Quiero que te me aparezca que te voy a pedir un deseo, la lamparita, a ver que quieres de lado mío, quiero que me conviertas en el orini, me lo conviertas en olpar, bueno ya eso es un hecho digo, bueno ya las dos segundos, bueno olina, y se fue, olpar, olpar pero añejo, oíste, uah 18 oíste, entonces donde la esposa está escandalizado y amarillo y llego, mami, mami que te pasa que te dejo, te dejo amarillo, que te está pasando a ti, donde mami, me da un cajillo mami, que joda, imagínate que yo le pedí el orini en la vaina de la, que me convierté el orini en el par y me lo volvió el par, nada más para probar no, 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 tú pones la pisa y botella jajajaja Gracias por ver el video